Me di cuenta que sin ti no soy nada Solo tú traes la calma, quizás sea mi corazón Me di cuenta que sin ti estoy perdido En ti he encontrado mil motivos para siempre sonreír Indeleble, es tu amor por mí Tus manos fueron clavadas por amor a mí Indeleble, es tu amor por mí Tras pasar a tu costado, ahora puedo vivir Indeleble, es tu amor por mí Música Escupido y maltratado, herido por mis pecados Una cruz fue la muestra de amor Sanaste mis heridas, tu sangre hoy no limpia Una cruz fue la muestra de amor Indeleble, es tu amor por mí Tus manos fueron clavadas por amor a mí Indeleble, es tu amor por mí Tras pasar a tu costado, ahora puedo vivir Indeleble, es tu amor por mí Música 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 Música